¡Temate semanal! La atmósfera de esta semana inició entre cánticos, devoción y la tradición de todo un pueblo que como cada año celebra una de sus fiestas emblemáticas. Entre palmas, incienso, hombres, mujeres y niños se dan cita en el tradicional Domingo de Ramos el cual es un día que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Las iglesias de la Soledad y de Belén recorrieron las principales calles con la imagen del Señor de Ramos montado en un pollín. Por la noche de lunes, cientos de personas acompañan a la procesión del Señor del Huerto y a la Virgen Dolorosa en alegoría al momento previo de la captura de Jesucristo antes de caer en manos de los judíos y ser llevado a juicio. A las 10 de la mañana del martes, la Iglesia del Señor de la Soledad abre sus puertas para la celebración de la Misa Crismal, que reúne a todos los sacerdotes de la diócesis de Huaraz, presidida por el Obispo. A las 11 de la mañana y desde el barrio de Huarupampa, sale en hombros la procesión del prendimiento, seguido por la imagen del Señor de la Columna, custodiado por cuatro soldados romanos. Esta imagen hace alegoría al flagelamiento que sufrió Jesucristo luego de ser capturado, metros más allá, la Virgen Dolorosa acompañada de sus fieles devotos. Ya por la noche y en el barrio de Belén, las imágenes de los soldados romanos que acompañan la procesión del Cristo pobre, son velados en las viviendas de cada familia. Por la mañana del miércoles, la Iglesia de Belén abre sus puertas para la salida de la imagen del Cristo pobre, el cual es la representación de la humillación que sufrió Jesucristo luego de la tortura al ser coronado con espinas y cubierto con un manto. Esta imagen también es custodiada por cuatro soldados romanos. A las nueve de la noche, sale también de Belén la imagen de Jesús Nazareno, en representación al pasaje bíblico donde Jesús es conducido ante Pilatos para finalmente ser juzgado y sentenciado a muerte. Ya el jueves, desde las cuatro de la tarde, empieza el tiempo de duelo con la velación de las imágenes de San Juan Evangelista, María Magdalena, Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa. Luego, desde las diez, se realizan los tradicionales cánticos en Quechua por fieles de la zona rural. Desde las doce de la medianoche, ingresan uno a uno, Silberio, Justo, Custodio y Mateo, también conocido como Barbazul, el jefe de los soldados romanos, quien es el último en llegar. Es preciso mencionar que previamente, estos soldados también son velados en casa de cuatro familias de la soledad. A las dos de la mañana y a paso lento, inicia el huaraquí con la salida de las cuatro andas que trasladan a las imágenes que acompañan a Cristo hasta la iglesia de San Francisco, Santo, haciendo un recorrido de tres horas y media, entre cánticos, rezos y alabanzas. Ya en el templo, las imágenes son arregladas con plantas silvestres de la zona y la colocación de las imágenes de Simón el Sirineo, Santa Marta, la Verónica y la Piadosa. También se le coloca al Nazareno, la Pesada Cruz. El Viernes Santo, al mediodía, se realiza la representación del Vía Crucis con la procesión del Viernes Santo. Este año, los fieles salieron con banderas blancas en señal de paz por todos los problemas acontecidos en nuestra región y la crisis que padecemos. Portando la banderita blanca. Sí, así es. Bueno, esta es una campaña que inició el Grupo de Diálogo Ancash con motivo de manifestarnos por la situación de corrupción y violencia que vive la región. Y llamamos a todos los ciudadanos de Huaraz y la región a que se sumen a esta iniciativa que tenemos. El recorrido inicia desde el Templo de San Francisco para llegar hasta la Plaza de Armas, donde es la primera caída, acompañado por un mar humano, para luego retornar a la Iglesia de la Soledad, junto con San Juan Evangelista, María Magdalena y la Virgen Dolorosa. Bueno, un Viernes Santo, en la tarde de Viernes Santo, contemplando el misterio de nuestra fe, la muerte de Cristo y pues todo eso para nuestra salvación, para vivir en paz, para vivir en la reconciliación. La segunda caída la realiza en el Girón Amadeo Figueroa, a la altura del Parque Fab. La última caída y la más conmovedora se da en la Plazuela de la Soledad, donde Cristo intenta recuperarse, pero no puede. La segunda caída la realiza en el Girón Amadeo Figueroa, a la altura del Parque Fab. Minutos después, Cristo es crucificado en el Templo del Señor de la Soledad, en la tradicional misa de las Siete Palabras, presididas por el Obispo Monseñor Eduardo. Al culminar la ceremonia, Jesús es desclavado de la cruz y puesto en el Santo Sepulcro para salir en procesión. Que resucitas a los muertos, tanto les queda mejor, que aquellas peces perdieron, todos los días. En la vigilia pascual del Sábado de Gloria, una de las misas más importantes por la Semana Santa, se desarrolla congregando a miles de fieles. Por la noche, un muñeco es velado y la Plazuela de la Soledad, representando a Judas Iscariote, hasta las cinco de la mañana. Luego, es colgado e incinerado. El Domingo de Resurrección inicia desde las ocho de la mañana, con la procesión que abre San Juan Evangelista, seguido de María Magdalena y el Anda de la Resurrección, con el Cristo Oculto. En simultáneo, la Virgen Dolorosa sale del Templo de San Francisco, al encuentro con su hijo en la Plaza de Armas de Huaraz, donde hay una escenificación de la Resurrección de Jesucristo, y este sale victorioso y venciendo a la muerte. Posteriormente, la Virgen se despoja del velo negro, que representa el luto, y se despoja del corazón atravesado por las siete espadas. Al concluir todo, se oficia una misa en la Plaza de Armas, al aire libre. Luego retornan a la Iglesia de la Soledad y San Francisco. De esta manera, concluye la tradicional Semana Santa Huaraz, que necesita el concurso de todos los guaracinos y de la ayuda del Señor. Así termina el Tiempo Santo, donde miles de fieles reflexionan con la representación de la Pasión y Resurrección de Cristo. Es cierto que la particularidad en este año fueron las banderas blancas, en representación de la paz, quizá la paz que hace falta por estos lugares llenos de violencia e injusticia, como últimamente se vive. Quizá muchos van y vienen por cuestiones turísticas, religiosas o comerciales, pero a pesar de todo, la tradición de nuestra Semana Santa siempre mantendrá su verdadero valor, el de reflexión y esperanza, para aquellos rostros jóvenes o longevos de cara a la fe, de cara a Dios. ¡Gracias!